La práctica del fútbol y del baloncesto unida a la ayuda de las tareas de clase se ha convertido en un buen antídoto contra el fracaso escolar en barrios como el Raval. Es la fórmula de trabajo que desde hace 13 años y con mucho éxito practica la asociación Raval y ha conseguido romper el círculo de la pobreza. Kevin es uno de los 185 alumnos que cuando salen del colegio van al centro socioeducativo Raval porque en sus casas no encontrarán a nadie. Es una buena alternativa a la calle. Aquí trabajan para que se comprometan con sus estudios y su futuro. Pérate, tú lo busco y buscas la tercera conjugación. Me ayudan a organizar el calendario, a entender cosas que no entiendo. Si no hubiera venido, entonces no habría repetido el curso quizás. ¿Pero cuántos son 7 por 5? Ah, 35. 35, ¿ah? Y aquí que dice 35 a 44. 44. Cuando vine aquí aprendí más en la escuela y supe hacerlo ver mejor. Kiku pertenece al equipo de 130 voluntarios que el año pasado aportaron 14.000 horas de su tiempo a este proyecto. Su experiencia profesional como educador es muy valiosa. Ellos vienen dos días a la semana, de los cuales un día tienen estudio, que son los lunes, y otro día tienen entreno, que son los miércoles. Los lunes tenemos una hora para hacer los deberes, solucionar las dudas, ayudarles a estudiar. Forman uno de los cinco equipos de fútbol de Braval. Después del estudio, toca repasar el partido de la semana pasada y preparar el siguiente. Y sobre todo jugar en equipo, porque no puede ser que siempre ganemos por jugadas individuales o de buba. A ellos les ayuda el deporte, para que hagan piña entre ellos, que no hayan como guetos, tú eres tal, tú eres de otro. En la primera fase perdimos muchos, pero ya estamos remontando y a lo mejor ya nos pasan a donde están todos los equipos mejores. En Braval promueven el éxito escolar y la inserción laboral de jóvenes de 30 países diferentes. El doctor en pedagogía, José Masabeu, es el fundador de un proyecto que cada día ha de hacer frente a retos más difíciles. Mira, la crisis está afectando muy seriamente en este barrio. Las familias están nerviosas, hay falta de recursos, lo notamos en los chavales. Y nosotros lo que procuramos es tranquilizar las cosas y después también buscar recursos para estas familias. O sea, ropa, alimentos, todo esto. Josep Masabeu acaba de publicar La República del Raval. El libro nos explica cómo han afrontado el reto de la inmigración con la ayuda del voluntariado en un barrio donde 5 de cada 10 vecinos son de otros países. En el Raval hay muchas entidades que están nos ayudando a la cohesión social. Porque el paro en este barrio es aproximadamente de un 30% y creo que gracias a todas las entidades y a los ciudadanos en general, pues esto hemos conseguido un nivel de convivencia muy aceptable. Los dos que salen con la pelota, van driblando y cuando llegan a la roja la pasan por encima de los conos. Juegan en la liga escolar. A través de la práctica del deporte se conocen mejor y descubren otros barrios de la ciudad. Es divertido porque no somos todos iguales y es diferente, ¿sabes? Porque si jugáramos todos, jugáramos del mismo país, no sería tan diferente. Soy el capitán y he de ayudarles en cosas que no saben hacer. Por ejemplo, a lo mejor no saben inglés y con que en mi país es el segundo idioma, pues yo les ayudo. Y cuando él la pase, tú te la abres y la dejas pasar por debajo de las piernas. Willy, su entrenador, sabe que el deporte puede ayudarles en sus estudios. Se les controla las notas, si hay alguno que ha suspendido tres, pues son partidos que hay que recuperar y no juega. Entonces yo creo que esto les ayuda y aparte también se van a lo mejor si tienen algún problema en casa o en la escuela y tal. Y vienen aquí, han hecho piñe y se lo pasan bien. O sea, yo creo que es esto básicamente. Las actividades de Braval sacaron a Dentex de la calle cuando era un niño. Ahora, a sus 21 años, estudia cuarto de económicas. Sigue vinculado a este proyecto como voluntario. Es entrenador de baloncesto, uno de los deportes más practicados por la comunidad filipina. Tenía algunos amigos que vinieron al principio a Braval a hacer los deberes. Decidieron no continuar en Braval y no acabaron sus estudios, por ejemplo. Y empezaron trabajando a los 16 años y, bueno, ahora les veo, me dicen que tengo mucha suerte, que me siguen animando a que acaben los estudios porque han tenido una vida bastante dura. Aquí aprenden a superarse a sí mismos. El futuro del Raval lleva escrito sus nombres.